Iniciamos un ambicioso proceso para la renovación de nuestra flota con camiones a gas, equipos con tecnología Euro 6. Dragón compensa el 100% de sus gases efecto invernadero y certifica que para todos sus servicios la huella de carbono es cero. Con nuestros nuevos camiones a gas garantizamos una operación mucho más limpia, 96% menos material particulado, 20% menos CO2, 50% menos de emisiones tonoras y 90% menos de humo. Somos una empresa carbono neutro, ayúdanos a luchar contra el cambio climático. Este ejemplo servirá sin duda para que las decenas de empresas que como Dragón han ingresado a nuestro programa Colombia Carbono Neutral, con el cual lograremos entre el sector privado y público garantizar que Colombia sea líder en acción climática y un modelo para otros países en donde el desarrollo empresarial tiene en el centro la sostenibilidad de nuestro planeta. Dragón, líder en la gestión integral de residuos, única empresa en su tipo con certificación carbono neutro. Como Dragón, cada día son más las empresas que su operación se vuelve más sostenible con vehículos a gas natural. En Banti los acompañamos, les ayudamos y hacemos realidad este tipo de proyectos. Dragón, a tu servicio. Dragón, a tu servicio.